La Biblia dice que el Señor juzgará hasta los confines de la tierra, cada cosa secreta será sacada a la luz, un día del juicio va a venir, eso no ha cambiado, el día fue dictado, fue establecido. Dios no cambia en su amor, pero Dios demuestra su amor por nosotros, en que cuando aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Dios aún ama, y Él nos ama con amor eterno, que dio a su Hijo el Señor Jesucristo para que muriera por ti, y si no fuera por eso, no habría esperanza en el mundo, Él murió en la cruz, y Él resucitó, y está vivo, y Él va a volver, y esa es la esperanza que tenemos, son las buenas noticias del Evangelio, la palabra Evangelio significa buenas noticias, buenas noticias para ti, las buenas noticias son, Dios te ama, Él tiene un plan para tu vida, un propósito para vivir, hay una razón para tu existencia, no te rindas, no dejes que los encabezados te asusten, Dios aún es soberano, Él aún está en el trono, y los que lo seguimos, y lo servimos, tenemos un futuro que es más brillante que mañana, porque Él vive, yo puedo enfrentar un mañana, escribió Gator, si Dios es amor, y Dios nos amó, otra cosa que no ha cambiado, es la palabra de Dios, la hierba se seca, y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, tu palabra Señor permanece en el cielo,